Ven, toma mi mano, ven Quiero mostrarte algo, mira esa estrella Que lindo es todo junto a ti mi bien Ven, toma mi mano y ven Quiero sentirte cerca, correr por cerros Cruzar los mares junto a ti mi bien Cuando dos se quieren, no existen temores Y si el amor es tuyo, todo es más hermoso Ven, toma mi mano y ven Quiero mostrarte algo Mira esa estrella, que lindo es todo junto a ti mi bien Cuando dos se quieren Ven, no existen temores Y si el amor es puro, todo es más hermoso Ven, toma mi mano y ven Ven, quiero mostrarte algo Mira esa estrella Te quiero tanto, ven mi amor Ven, toma mi mano y ven Ven, toma mi mano y ven Gracias.